Recordándoles que los módulos respiratorios del Seguro Social son módulos de una evaluación médica de enfermedades respiratorias. Es una verdadera valoración médica de estas enfermedades respiratorias. En ellos podemos identificar casos sospechosos de COVID-19 para una posterior confirmación a través de la prueba rápida que tenemos disponibles y cuando así lo determine el médico va a otorgar un tratamiento farmacológico y una información de los cuidados que debe tener en casa. Para la Ciudad de México, 46 unidades de medicina farmacéutica están participando. En estas 46 unidades hay 135 módulos de atención respiratoria del Seguro Social que trabajan de lunes a viernes. Sin embargo, en 26 de ellas, estos módulos hablan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A nivel del país, el número de atenciones médicas en estos módulos va por el orden de 583 mil 782 de los pacientes atendidos por un médico de una manera integral. El objetivo es evaluar y seguir proactivamente a pacientes sintomáticos para poder detectar, en su caso, casos de gravedad, para poder disminuir la mortalidad y poderlos tratar de una manera oportuna. Instituto Mexicano del Seguro Social